Para Cristiano, preciosa la pared, Benzema al remate, gol, 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 gol. El primero del Real Madrid, preciosa jugada, preciosa pared. No fue ahora egoísta Karim Benzema le regaló el gol. El primero en esta temporada 2010-2011 para el Real Madrid. Lo ha marcado Sergio Canales, qué bonito. La combinación Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, la asistencia de Benzema para Sergio Canales. Y ahí no falló el chaval. Maravilloso este primer gol de la pretemporada del Real Madrid. El primer gol que se puede ver de la era Mourinho. El primer gol de un Real Madrid que hace las cosas simples. Oye, esto es cierto, están los libros de fútbol. El 1-2, el 1-2 es tan simple para eliminar cualquier traba que te dé una defensa rival. Eso lo entendió perfectamente Karim Benzema con Cristiano Ronaldo. Y Benzema, que tiene el killer en la cabeza. No, aquí, ¿para qué? Puedo dársela a mi compañero. El 1-2 de la América de México. Sí, bonito fue el gol del Real Madrid. Bonito también lo ha sido el del América de México. Superó la salida de Adán Enrique Esqueda. Empate de la América en el 52. Vuelta a empezar. América 1-1, Real Madrid 1. Bonito gol de Esqueda. Fallo defensivo. El primero para los mexicanos, Coco. Sí, Garay fue el que se quedó enganchado, permitiendo que entrara habilitado. Esqueda, el seleccionado mexicano. Llamado por Mesa para enfrentar precisamente a España la próxima semana. Muy buena definición ante la salida estéril de Adán. Un buen gol de los mexicanos en un partido que se desnaturalizó un poco desde el punto de vista del Real Madrid. Esos primeros 10 minutos de la segunda etapa. Porque, a ver, claramente no están todavía afiatados estos nuevos jugadores en el esquema de Mourinho. Con Drende en el costado izquierdo, se empieza a descuadrar un poco el trabajo defensivo. Garay está bastante complicado. De hecho, estaba absolutamente enganchado. El juego que encontró de nuevo Vicente Sánchez. Se lo dejó Royston Drende. La definición perfecta. El disparo con Rosquita. Haciendo inútil la estirada de Adán. Segundo de la América de México. Aquí lo vamos a ver. No hay fuera de juego porque habilita a Vicente Sánchez Pepe. Y la definición, la finalización perfecta de Vicente Sánchez. América 2, Real Madrid 1. Haciendo nada que ver este Madrid con el de la primera mitad, Coco. En ningún caso. A ver, dos cosas importantes en este gol. Tres cosas en realidad. Lo primero, muy buena definición de Vicente Sánchez del uruguayo. Acostumbrado a hacer ese tipo de gol en el Toluca. Debutando. Debutó recién el fin de semana pasado en el América. Quiere hacer historia en el cuadro de las águilas. Dos. Trende por la banda izquierda. Te hace un desbarajuste tremendo en lo que es la defensa de Real Madrid. Y cuando falla una de las cuatro piezas. El Real Madrid. Dos minutos después del gol de Sánchez. Empató el Pipa. La asistencia de Cristiano. El mano a mano de Gonzalo Higuaín. Y ahí, el Pipita lo acostumbra a fallar, Coco. No falla. Apareció Cristiano Ronaldo en la muy buena asistencia. Dejó el espacio a la defensa del cuadro americanista. Y el Pipita Higuaín en esta pelea, te insisto. Va a haber una muy buena lucha con Karim Benzema. Para ver quién es el titularísimo en este esquema de Mourinho. Ahora, interesante. Vamos a ver ahora qué es lo que sucedió. Si se demoraron 20 minutos en acoplarse las piezas del Real Madrid. Y en esos 20 minutos apareció el América y dio vuelta el partido. ¿O hay jugadores que no están al nivel como para mantenerse en la lucha por alguno de los puestos de titular en el 11? Entiende que no cometió falta sobre CR7. Si lo ha visto así, Jair Marrufo. Cobrable. Cobrable. Pero bueno. Vamos a ver si Cristiano Ronaldo corona una muy buena actuación principalmente en esta segunda etapa. En la primera también. Fue una de las buenas figuras. Pero fue pagado quizás por lo de Pedro León, por lo de Canales. Por el propio Karim Benzema. En esta es de los pocos que ha mantenido la titularidad entre todo el partido. De verdad, muy bueno lo de Cristiano Ronaldo. Y si lo corona con un gol ahora, mejor aún. Va a ser el propio Cristiano el encargado de patear la falta. Pidiendo distancia a la barrera Esteban Granero. Un cerquita del balón. Esqueda. Y ahora... Ve la cartulina amarilla. Por molestar a Cristiano Ronaldo. Situada la barrera, la pose habitual de Cowboy de Cristiano Ronaldo. Abierto de piernas. Por si acaso. Trent también preparado para lanzar. Le pega finalmente Cristiano. ¡Oh, golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¿Qué manera tiene este chico de pegarle a la pelota? No iba a dejar que Drete lanzara la falta. Quería él ser el protagonista. Y lo ha sido. Zapatazo descomunal de Cristiano Ronaldo. El tercero del Madrid. Lo de Pepe es fundamental en la barrera. Fundamental cómo se coloca su compatriota en la barrera. Se agacha justo para que sobre su cabeza pase este balón con toda la velocidad. Descoloca absolutamente al portero mexicano. Un muy buen gol de Cristiano Ronaldo. Para, te insisto, coronar una gran actuación del portugués.